Las hojas de orégano son un ingrediente común en la cocina mediterránea y se han utilizado durante siglos por sus propiedades curativas y beneficios para la salud. Esta hierba aromática no solo agrega sabor a tus platos, sino que también ofrece una amplia gama de beneficios para la salud. A continuación, presento algunos beneficios de las hojas de orégano que te sorprenderán. Propiedades antibacterianas El orégano contiene compuestos como el carbacrol y el timol, que tienen propiedades antibacterianas potentes. Estos compuestos pueden ayudar a combatir las bacterias dañinas en el cuerpo. Propiedades antifúngicas El orégano también es conocido por sus propiedades antifúngicas, lo que significa que puede ayudar a combatir las infecciones por hongos en el cuerpo. Propiedades antioxidantes Las hojas de orégano contienen una alta concentración de antioxidantes, que pueden ayudar a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Propiedades antiinflamatorias El orégano puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que puede ser beneficioso para personas con enfermedades inflamatorias como la artritis. Mejora la digestión El orégano puede ayudar a mejorar la digestión al estimular la producción de enzimas digestivas. Alivia los síntomas del resfriado común El orégano tiene propiedades expectorantes y puede ayudar a aliviar la congestión y la tos asociadas con el resfriado común. Fortalece el sistema inmunológico El consumo regular de hojas de orégano puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades. Promueve la salud del corazón Algunos estudios sugieren que el orégano puede ayudar a reducir el colesterol y la presión arterial, lo que puede ser beneficioso para la salud del corazón. Alivia los síntomas de la alergia El orégano puede ayudar a reducir la inflamación y aliviar los síntomas de las alergias estacionales. Combate las infecciones del tracto urinario El orégano tiene propiedades antimicrobianas que pueden ayudar a combatir las infecciones del tracto urinario. Alivia el dolor menstrual Algunas mujeres encuentran alivio del dolor menstrual al consumir hojas de orégano debido a sus propiedades antiinflamatorias. Promueve la salud ósea El orégano es una buena fuente de calcio, que es esencial para la salud ósea. Propiedades antiparasitarias El orégano puede ayudar a combatir parásitos intestinales y otros organismos no deseados en el cuerpo. Ayuda a controlar el azúcar en sangre Algunos estudios sugieren que el orégano puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y controlar los niveles de azúcar en sangre. Alivia el dolor muscular El orégano puede ayudar a reducir el dolor muscular y mejorar la recuperación después del ejercicio. Promueve la salud respiratoria El orégano puede ayudar a aliviar los síntomas del asma y otras enfermedades respiratorias. Mejora la salud de la piel El orégano tiene propiedades antimicrobianas y antioxidantes que pueden ser beneficiosas para la salud de la piel. Alivia el dolor de garganta Gargarizar con agua de orégano puede ayudar a aliviar el dolor de garganta y reducir la inflamación. Combate las infecciones por levaduras El orégano puede ayudar a combatir las infecciones por levaduras como la candidiasis. Promueve la salud del hígado Algunos estudios sugieren que el orégano puede tener efectos protectores sobre el hígado. Alivia los síntomas de la menopausia Algunas mujeres encuentran alivio de los sofocos y otros síntomas de la menopausia al consumir hojas de orégano. Mejora la salud mental Algunos estudios sugieren que el orégano puede tener efectos positivos en la salud mental y el estado de ánimo. Combate las infecciones por hongos en las uñas Aplicar aceite de orégano tópicamente puede ayudar a combatir las infecciones por hongos en las uñas. Alivia los síntomas del síndrome del intestino irritable, SII Algunas personas encuentran alivio de los síntomas del SII al consumir hojas de orégano debido a sus propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas. Promueve la salud ocular Algunos estudios sugieren que el orégano puede tener efectos protectores sobre la salud ocular. Alivia los síntomas de la bronquitis El orégano puede ayudar a aliviar la tos y la congestión asociadas con la bronquitis. Combate las infecciones por estafilococos El orégano tiene propiedades antimicrobianas que pueden ayudar a combatir las infecciones por estafilococos. Alivia los síntomas del acné Aplicar aceite de orégano tópicamente puede ayudar a reducir la inflamación y matar las bacterias que causan el acné. Promueve la salud bucal El orégano puede ayudar a combatir las bacterias que causan caries y enfermedades de las encías. Alivia los síntomas del herpes labial Aplicar aceite de orégano tópicamente puede ayudar a acelerar la curación y reducir la duración de los brotes de herpes labial. Combate las infecciones por helicobacter pylori El orégano puede ayudar a combatir las infecciones por helicobacter pylori, una bacteria asociada con úlceras estomacales y cáncer gástrico. Alivia los síntomas del eczema Aplicar aceite de orégano tópicamente puede ayudar a reducir la picazón y la inflamación asociadas con el eczema. Promueve la salud del cabello El orégano puede ayudar a fortalecer el cabello y prevenir la caspa cuando se aplica tópicamente. Alivia los síntomas del pie de atleta Aplicar aceite de orégano tópicamente puede ayudar a combatir las infecciones por hongos en los pies. Combate las infecciones por pseudomonas aeruginosa El orégano tiene propiedades antimicrobianas que pueden ayudar a combatir las infecciones por pseudomonas aeruginosa, una bacteria resistente a los antibióticos. Alivia los síntomas del síndrome premenstrual, SPM Algunas mujeres encuentran alivio de los síntomas del SPM al consumir hojas de orégano debido a sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Promueve la salud del sistema digestivo El orégano puede ayudar a equilibrar las bacterias intestinales y promover una digestión saludable. Alivia los síntomas del síndrome del intestino permeable Algunas personas encuentran alivio de los síntomas del síndrome del intestino permeable al consumir hojas de orégano debido a sus propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas. Combate las infecciones por Escherichia coli, E. coli El orégano tiene propiedades antimicrobianas que pueden ayudar a combatir las infecciones por E. coli. Alivia los síntomas del trastorno de ansiedad Algunos estudios sugieren que el orégano puede tener efectos positivos en los síntomas del trastorno de ansiedad. Promueve la salud hormonal Algunos estudios sugieren que el orégano puede tener efectos positivos en el equilibrio hormonal. Alivia los síntomas del síndrome de fatiga crónica Algunas personas encuentran alivio de los síntomas del síndrome de fatiga crónica al consumir hojas de orégano debido a sus propiedades estimulantes y antiinflamatorias. Combate las infecciones por Salmonella El orégano tiene propiedades antimicrobianas que pueden ayudar a combatir las infecciones por Salmonella. Alivia los síntomas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, T. Algunos estudios sugieren que el orégano puede tener efectos positivos en los síntomas del T. Promueve una piel sana y radiante Las propiedades antioxidantes y antimicrobianas del orégano pueden ser beneficiosas para mantener una piel sana y radiante cuando se aplica tópicamente. En conclusión, las hojas de orégano no solo son un condimento delicioso, sino que también ofrecen una amplia gama de beneficios para la salud. Desde sus propiedades antibacterianas y antifúngicas hasta su capacidad para promover la salud digestiva, respiratoria y cutánea, el orégano es una hierba versátil que merece un lugar destacado en tu despensa. Considera incorporar más hojas de orégano fresco o aceite esencial de orégano en tu dieta y rutina diaria para aprovechar al máximo estos increíbles beneficios para la salud.